El procedimiento a cargo de la brigada antidrogas y personal de la dirección de investigaciones derivó en la detención en primera instancia de cuatro hombres mayores y la incautación de varias de las denominadas palancas de marihuana y consecuentemente otro hombre y una mujer también privados de libertad durante un allanamiento realizado en el que se contó con la participación del personal del grupo Garra y el perro entrenado para tal efecto. Allí se incautó dinero en efectivo. Concluidas las instancias policiales y judiciales, se determinó los procesamientos sin prisión de M.E.R.D.L.S. de 28 años como presunta autora responsable de un delito continuado de suministros de sustancias estupefacientes a título oneroso. Se le impuso como medidas sustitutivas el arresto domiciliario total por el término de tres meses. Por su parte, R.G.G.R. de 29 años fue procesado como presunto autor inimputable de un delito continuado de suministros de sustancias estupefacientes a título oneroso. A este se le impuso como medida curativa la obligación de someterse a tratamiento dispuesto por el médico tratante debiendo ser evaluado y o medicado por psiquiatra. Los restantes recuperaron su libertad. Ascienden ahora a 27 las personas procesadas por este tipo de delitos en lo que va del año. En un procedimiento de la Dirección de Investigaciones, conjuntamente con personal de Radiopatrulla y seccional segunda, permitió esclarecer un nuevo hurto de motos perpetrados en los últimos días. Dos hombres mayores de edad y un adolescente de 17 fueron detenidos e intervenidos, pese a la fuga que estos emprendieron ante la presencia policial, momentos después de tomarse conocimiento del hurto de un birro dado en jurisdicción de seccional primera, recuperándose la misma. Puestos a disposición de la justicia, el magistrado actuante determinó los procesamientos y prisión de SFAA de 18 años y LVVM, también de 18, como presuntos autoras responsables de un delito de hurto especialmente agravado. Se les impuso como medidas sustitutivas la obligación de guardar arresto domiciliario durante el fin de semana, en el horario comprendido entre las 0 del sábado y las 12 del domingo por el término de 60 días, y la formación de pieza como adolescente infractor respecto al joven. Se les impuso como medida cautelar la obligación de concurrir al programa orejano de INAW, con esta nueva resolución haciendo un total de 15 el número de personas procesadas por este tipo de delitos en lo que va del año. Vale acotar que varios birrodados y también partes de motos fueron recuperadas por la policía en esta serie de procedimientos. También se logró ubicar la moto que tiempo atrás fue hurtada y que era propiedad de la Intendencia Departamental, concretamente de su dirección de tránsito. Las personas propietarias de estas motos y que justifiquen su propiedad, pueden retirarlas desde la Oficina de Investigaciones de Jefatura.